Javier Baez Villaseñor Moreno, soy el director médico asociado para virología en la dirección médica de MSD. La pregunta es ¿qué vamos a hacer todos? Yo creo que lo que mencionábamos en la conferencia, que fue muy interesante indudablemente, es a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestro núcleo social, estar conscientes del riesgo de las hepatitis virales, especialmente aquellas que podemos prevenir con una vacuna, como sería el caso de hepatitis A y hepatitis B, o curar con un tratamiento muy efectivo, como es el caso ahora con la hepatitis C. Y mencionábamos que un factor agregado es que cuando tú previenes hepatitis B, automáticamente previenes hepatitis D, porque no puede presentarse sola. Entonces, cuatro de las seis hepatitis virales más importantes podrían ser historia en cuestión de muy poco tiempo. Pero, en todo caso, recurrir a la atención de un médico es muy importante que la población realmente esté en contacto con su médico tratante en forma continua. Y si han tenido prácticas de riesgo, como las que el doctor Wolpert mencionaba, pues evidentemente hacerse la prueba para saber si tenemos hepatitis. Pero cuidar a nuestro hígado, para que ese hígado pueda llegar a una edad avanzada, funcionando adecuadamente, realizando sus funciones y dándonos una buena calidad de vida. ¿Algo más que hacerse agregar? El valor de la prevención y el valor de la información. Yo creo que estas conferencias, la gran virtud que yo les veo, es hacerle llegar a la población información médica sustentada, de calidad, que le sea útil para cuidar de su salud o para recobrar la salud si es que la han perdido. Gracias. 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 Gracias.